Manuela Pero ha hecho realidad Hasta se detiene el tiempo Cuando la ve de marcha Ella es pura como la agua Pero su vida se educa Y están amando amada En el mundo no Ella Ella se llama Manuela No sabía que es el respeto Y viene de la corte Y de italita muy bueno La alegría de la casa Consentía de su abuelo De esa buena artista Que le hagan buenos consejos Olé mi Manuela Que no se acuerda Hoy queremos cantarle Pa' que lo pueda bailar Madonita que el alma Brilla más que son su mirada Escobero Ella no tiene todo el plazo Y de ella por fuera y por dentro Manuela la forma de ella Dejar de un sonrisa de cada abuelo Madonita que el alma brilla más que son su mirada A su pelo Ella no tiene todo el plazo Y de ella por fuera y por dentro Manuela la forma de ella Dejar de un sonrisa de cada abuelo Música Desde ella muy pequeñita Cabo con su tío machín Vergüenza mucho el respeto Suerte la encurcada Tiene el corazón puro Manuela muero por ti Dice su hermana bolilla Tiene un mismo latín Su mamá la macarena De ella que te vio a decir Quererme un regalo La razón de su vivir Música Mi Manuel la está gozando Porque es un precioso día Y lo estamos celebrando Con florita la familia Que es la princesa de la casa Y ella es la consentía Todo la camela mucho Que el señor me la bendiga No hay mucho más que decir Tú no eres todo mi mía Eres la más bella flor De que sentí una guía Música 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 Ella no tiene todo el plazo Y de ella por fuera y por dentro Manuela la forma de ella Dejar de un sonrisa de cada abuelo Música Música La bonita que el alba brilla Música 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 La bonita que el alba brilla más que el sol subirá a tu sueño Ella lo tiene hecho desde su día y me lleva por fuera y por dentro Y cuando ella la forma bella deja de un sonrisa en el caramelo